Van a tener dos jugadoras menores, este año incorporamos una menor más dentro del torneo o dentro de los requisitos del torneo vamos a pedir dos jugadoras menores de 19 años, nacidas en el 97, para que nosotros podamos tener, cada año podamos tener más jugadoras participando, más jugadoras menores participando y desarrollando esta disciplina. Es muy importante para nosotros poder masificar en la mayor brevedad posible y estos torneos creo que sirven para eso, para darle esa oportunidad a las jóvenes que practican de inicio, que están novatas en este deporte, que tengan ese espacio. En otras ligas de alto objetimiento pues no tienen ahí, entonces Luisa Manda acoge, las acoge con mucha alegría que puedan participar en este torneo. Los juegos van a ser los fines de semana, sábado y domingo, a partir de las 4 de la tarde van a haber algunos juegos previos siempre al Carlos Ulloa en memoria. En el caso de clase A, ¿van a ver en los equipos cuánto...? Nosotros permitimos 5 jugadoras clase A por equipo, pero dentro de la cancha únicamente pueden estar 3 jugadoras. 2 jugadoras en banca, eso nos da a nosotros una mayor garantía para que los equipos puedan hacer uso de las jugadoras novatas, que ganen su tiempo, vamos a estipular 10 minutos por partido de que las jugadoras menores tengan y tienen que cumplir dentro de la cancha, o sea dentro del partido tienen que jugar 10 minutos y ese va a ser un requisito sine qua non para nosotros. ¿La inversión que ustedes están haciendo en esto o no es...? Bueno, la inversión nosotros la hacemos a través de uniformes, el pago de arbitraje, el pago de comisionado, las condiciones dentro de la cancha para que tenga toda la energía, tenga la valla, las pantallas, todo para que las mujeres jueguen, al igual que los hombres, en unas excelentes condiciones, en unas excelentes instalaciones y que tengan el apoyo principalmente de los fanáticos, que puedan verlo a sus familiares, sus amigos, sus hijos incluso, que vengan a disfrutar de estos partidos. ¡Gracias!